Hola, yo soy Josiel, alejano, todo de Medina, y voy a pupir años, este martes, y espero te pase todo bien, mi papá años, y también le pido mucho por sus oraciones, y ahorita, si ven ahí, estoy terminando en el hospital de Chihuahua, Chihuahua, y ya vine de México, gracias a Dios, paso todo bien, no me desistí más, y ahorita estamos terminando, ahorita me van a pasar a mí, en la tuzuta, lo bueno que no está lleno en el hospital, lo bueno que estábamos muy solos, y le pido mucho por su ayuda, y por sus oraciones, y también te doy a Thanos Unidos, a todos, a Yayeta de Cielo, a todos, y a Dios. Gracias. 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 Gracias.